No hay bella melodía en que no surcas tú Ni yo quiero escucharla si no la escuchas tú Es que te has convertido en parte de un llama Y en alma me provoca si no estás tú también Más allá de tus sueños del sol y las estrellas Contigo a la distancia de mi lado Es que te has convertido en parte de mi alma Y en alma me provoca si no estás tú también Más allá de tus sueños del sol y las estrellas Contigo a la distancia de mi lado Más allá de tus sueños del sol